¡Ay! ¡Me quiero! El camino hacia la gobernación Lo ha marcado Juan Carlos Marcar la diferencia, él lo hará Es cuestión de fe Solo debes confiar en tu palabra Y verás como tu vida irá cambiar Debra sus verdaderos derechos Tú debes confiar Te necesitas Te necesitas Bolívar Nos necesita a todos Te necesitas Te necesitas Te necesitas Te necesitas Te necesitas Te necesitas Bolívar Bolívar Nos necesita Te necesitas 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 Gracias.